Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayones y los psicodos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo no vas a irte Puedes entrar WhatsApp a ver si me leíste Dime qué puñeta fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil y yo Queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil y yo Queriendo comerte toda